Y este fin de semana se realiza la fiesta de las frutas, sus frutos y su gente en Rosario. Esto es la comuna de Rengo. Este año el evento tendrá una particularidad, ya que entre sus candidatas se figura una reina, que es una mujer de 70 años. ¿Es que quiere que le tire encima de él? Como en las mejores pasarelas y desfiles de moda, María Norma Díaz, una mujer de 70 años, prepara con simpatía y mucho entusiasmo su candidatura a la sexta versión de la fiesta de las frutas, sus frutos y su gente, actividad que se realiza en la localidad de Rosario, comuna de Rengo. Es por mi edad, yo creo que es bonito participar en esto. Con chiquillas más jóvenes que mí, me motiva mucho. Yo represento a los clubes de adultos mayores de acá de Rengo. La señora María anticipa un piscinazo si es que llega a ganar. La eligieron para representar a la tercera edad y será una lucha complicada, ya que tiene a otras rivales que no superan en promedio los 22 años. Estupendo, me parece muy bien participar con una persona que sea mayor que uno, que tenga tanto ánimo. Me parece excelente que una persona a los 70 años tenga esas ganas de vivir y esas ganas de participar y ojalá todas las personas a su edad fueran así. Cuenta la señora María estar con mentalidad positiva y lista para ganar. Abuelita, abuelita.